Soñé que tú podías ser la luz que se ancló a mis ojos cansados. Una tarde de ilusiones frescas y un canto de sirena sumergido en el ayer. Soñé que tú encendías la lámpara profana de mis besos ocultados, que volvías oxidada y tarde al encuentro sumatorio de dos cuerpos sin oxígeno. Soñé que estabas cobijada en una hoja de otoño, esperando el cielo primaveral de una simple palabra, Soñé que me soñabas donde no acaban los sueños y que morías por mí, acompañando el galopante ondular de viejas quimeras, en una tarde como esta, en que seducías al balcón del universo, y que yo llevaba olvido en mis entrañas como lobo solitario. Listo de los parques, y que yo le he comprobado de mis besos ocultados, como esta, en que seducías al balcón del universo, Gracias.